... Compañeros y compañeros, se encuentra con nosotros el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudadano Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Solo la ingenuidad, la información torcida o incluso el dolo de nuestros adversarios pueden suponer que exista desencuentro, alejamiento y hasta divorcio entre el PRI y el mandatario surgido de sus filas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quienes suponen que el PRI es un partido inerte o desfallecido, cometen un grave error. Una cosa es reconocer que las circunstancias adversas han entrañado un costo inevitable para el partido y han dañado su imagen. Y otra cosa muy distinta es que ello sea irreversible o que nos resignemos a sus efectos. De ningún modo es el caso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!